Esta es Granada y al fondo vemos la Alhambra. Este es el centro del mundo del llamado Al-Andalus. Aquí estaba el reino de los nazaríes que se instaló aquí y que logró un gran esplendor. Era un centro intelectual, un centro profundo del saber, tanto en las matemáticas como también en las humanidades. Incluso intelectuales importantes como Avicina, Avicena o Averroes van a complementar al mismísimo Aristóteles. Bueno, este reino que va a florecer aquí en el sur de España es parte de lo que fue la invasión de los árabes a lo que es la península ibérica, que fue finalmente detenida por los franceses en Poitiers. Es, en el fondo, el abuelo de Carlos Magno, llamado Carlos Martel, quien va a detener a los moros que habían invadido después del llamado de Alá a extender el territorio y habían entrado y penetrado por la península ibérica, van a ser detenidos en Poitiers. Así que los moros no van a llegar más allá en el continente y luego van a comenzar lo que se va a denominar la reconquista. Esa reconquista que contempla incluso al llamado Neocid, a Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, que va a avanzar en el territorio. Y así, de alguna manera, España, que aún no existía, va a estar constituida por múltiples reinos. Y va a ser desde el reino de Castilla, donde va a comenzar la unificación. En particular, Isabel va a terminar siendo reina de Castilla, después de varios problemas sucesorios y después de haber firmado el tratado de Alcazovas y Toledo, que implicaba, entre otras cosas, que ella tenía que pedir permiso para poder casarse. Sin embargo, no pedirá permiso y se casará con Fernando del reino de Aragón. Con lo cual, Castilla la vieja y Castilla la nueva quedarán unidas a Aragón. Tendrá que pelear para firmar su reino, pero finalmente logrará imponerse como reina. Castilla era el reino más importante, mucho más importante que lo que era el reino de Aragón. Así que Fernando no es el más importante en esta dupla real, sino que ella es la más poderosa. Es una pareja real que de alguna manera continuará con la conquista del territorio, la llamada reconquista. Para 1492, el mismo año del descubrimiento, finalmente van a lograr completar la conquista. El día 2 de enero de 1492, aquí se va a liberar lo que se conoce como la Batalla de Granada, donde finalmente los reyes católicos, Isabel de Castilla, logrará tomar lo que era este reino nazarí y finalmente sacar al emir del trono, sacar al emir de la llamada Alhambra. Y para mostrar el poder, ella se va a instalar finalmente incluso con su corte aquí, ahí en la torre cuadrada que se ve en el fondo, se va a instalar también en el fondo la corte de los reyes católicos. Así que aquí va a llegar finalmente como por enésima vez el mismísimo Colón a pedir nuevamente apoyo. El proyecto colombino no era un buen proyecto. Colón le va a pedir apoyo primero a Portugal, va a ir varias veces a Castilla, va a ir a Inglaterra, va a ir a hablar con Enrique VII, que es el primer tudor, pero sin embargo nadie quería apoyarlo. ¿Pero por qué Isabel finalmente lo apoya? El mito dice muchas cosas. El mito dice que finalmente la reina creyó en el proyecto y que vendió sus joyas para apoyar a Colón. La verdad es que la reina no tenía que vender ninguna joya para apoyar a nadie, era la reina, la reina de Castilla. Por lo tanto, todo eso es una mentira construida que en el tiempo se ha hecho copy-paste en forma permanente. La reina simplemente va a hacer así y va a pedir que los hermanos Pinzones, que le debían dinero, apoyen a Colón. ¿Por qué? ¿Por qué después de Granada, 2 de enero de 1492, toman Granada? En octubre de 1492, Colón llega a la llamada, hoy, América. Colón nunca supo dónde llegó, de hecho. Pero, ¿por qué después de Granada? Porque entonces había más almas que convertir. La reina Isabel había expulsado a los judíos primero. Luego había obligado a los moros a convertirse. Había establecido la Santa Inquisición como un tribunal permanente. Este es el periodo del llamado Torquemada. Este es el periodo fuerte de la Inquisición. La idea era un reino, una religión. Y por lo tanto, Isabel como cabeza de esta. Había tal vez más almas que convertir. ¿Va a apoyar a Colón? Sí, nunca creyó en Colón. Tanto así que las capitulaciones de Santa Fe le daban el oro y el moro. Pero, todo, las capitulaciones de Santa Fe convertían a Colón literalmente en un rey de las tierras conquistadas. Colón va a llegar, efectivamente, jurando que llegó a la India. Colón nunca supo dónde llegó. Yo siempre me río de él diciendo que Colón no llegó primero, que no supo dónde llegó. Y no solo eso, murió sin ni un peso. Y hoy día va de mal en peor. Porque antes al menos había un día que seguía siendo feriado y en el que se lo celebraba. Y hoy día, el 12 de octubre, que antes era el día de la raza, pasa a ser casi el día de la vergüenza en lo que es el mundo americano. Ya no es ni siquiera feriado. Y donde habían estatuas de él, se las ha ido sacando. La verdad es que la historia ha sido injusta. Colón, es cierto, no supo dónde llegó. No llegó primero. Llegaron los vikingos primero. Ya en el año 1000, Leif Erikson llega a Norteamérica, específicamente a la zona de Canadá. Pero, efectivamente, aunque no llegó primero y juró de Wata que había llegado a la India, efectivamente eso va a implicar el comercio. Y no solo el comercio, el intercambio entre los dos mundos. El viejo mundo y este nuevo mundo. Es cierto que será Américo Espusio el que se da cuenta que son otras tierras, que es otro continente. Y Martín Walsenmüller, finalmente un alemán, que titulará esos mapas las tierras de Américo. Pero Colón, que va a ser apoyado por la reina Isabel, que le va a pedir a los hermanos punzones que le entreguen dos carabelas y una nao, con ese apoyo real, que no le costó dinero. La reina no arriesgó nada. Lo que era ahora España no arriesgó nada en el proyecto colombino. Sin embargo, ganó todo. Y como Colón juró que llegó a la India, de ahí en adelante todo lo que tenga que ver con las Indias, así se las llamará. Y cuando ya se dan cuenta que es otro continente, las seguirán llamando las Indias. Solo que ahora serán las Indias occidentales y las otras las Indias orientales. Las Indias serán importantes y le darán la grandeza a lo que es España. España se había logrado unificar con la reina Isabel y Fernando. Este lugar, Granada, es el momento de la unificación completa. La Alhambra en sí es el ícono de esa unificación. Y por eso, su nieto, Carlos V, efectivamente hijo de Juana, casada con Felipe el Hermoso de Augsburgo, va a construir un palacio en el fondo. ¿Y por qué ese palacio lo va a ser construido aquí en la Alhambra? Para mostrar el poder de España sobre lo que alguna vez fue ese pequeño mundo mozárabe dentro de lo que es esta nueva unión ahora España. Es parte del poder. Independiente de que Carlos V nunca ocupó el edificio, ahí está, para mostrar que España es una. Y la Alhambra se convierte en su símbolo.